Algo nuevo que el joven cautive sin necesidad En la América Central En la América Central ¿Qué estamos haciendo aquí? En el continente americano Pues estamos aquí esperando al decano Que nada Me citó a las diez y media y ya son las once y veinte Una hora esperando Así es la boca Este es un mensaje a todas las universidades Centro de decanos Centro de decanos Por favor no hagan cientos No van a cumplir con el horario establecido Ya que me encontramos aquí ya con cuarenta y cinco Pero de cuarenta y cinco, veintiocho minutos Y no va a tenerlo ¿Qué tal no va a tenerlo? ¿Tenés algo que decirle? Acaban de informar que estoy en una reunión ¿Algún mensaje para aplicar? Un aeroní importante del tonelito ¿Tenés algo? Me invitaron pero no pude ir No pude ir Más adelante ¿Dónde veremos? ¿Desde dónde? Desde el Mazda 626 camino al puerto Perfectamente Reportando para Tv12 Así pero el efecto ¿Cuál termo ha hecho? Madre mía ¿Dónde andamos papá? ¿Dónde andamos papá? Nos encontramos en esta ocasión en la playa del Turco Ah, ¿es foto o el video? ¿El video? Es un video semejante a Cerro Buenas tardes, todo en el momento Buenas tardes, todo en el momento Todo en dormir Puta Julia 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 Pueden ver el ocaso Allá ¿El ocaso? ¿Qué hay que imaginar? ¿Qué hay que ver? Está la roca La piedra La piedra La piedra de coca La de los Thunderhands Aquí nos encontramos que Paul Walker Nos ha invitado ¿Qué hay que soñar con Paul Walker? Bueno ¿Qué hay que ir a la piedra? 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 La libertad de El Salvador, Centroamérica ¡Uy! ¡Qué lento! Bueno Te voy a decir nada más Ya se acabó ¿Ya murió? Ya murió No Ahí sigue, caballero Pero ahí está el rojo Sí, es lo que tiene que ver Bueno Ese no es el mar No están tan pendejos Ese es un muro Pensaron que era el mar No A Walter Machuque Que por primera vez nos acompaña Esta tarde Después de que lo habíamos perdido Dos semanas de detención De perdido De perdición Ahora le hemos recuperado Nos ha prestado dos horas de su tiempo Sí, es que Paso muy ocupado Ahora con el lado de la administración En el país Bien Este Bien, hacemos a la otra Suficiente Es suficiente Es suficiente ¿Es suficiente qué, mayo? De que hable de Machuque Va Ok Tema agotado También Memory card En ese tema No, me salió un poco en la tele Le da unas palabras a la afición A la afición Bueno, a la afición ¿Teres? A la afición de Jokoro No, es de... No sé No, es de la casa Un saludo desde aquí de Tunku a todas las personas que habitan en Jokoro A la afición de Jokoro ¿En Sanjaquero? ¿En Sanjaquero? ¿En Sanjaquero? Yo en Sanjaquero Yo en Sanjaquero Que ya tenemos una amiga con Reynaldo No, no, no En común Un amigo en común Jejeje Ahí me lo presentó Ese gordo que ven ahí en pantalla Eso que no se ve Eso que ocupa toda la pantalla Jejeje Vamos a Bocoro Bueno Por este lado podemos ver a su mano derecha Los leones marinos Jejeje ¡Pero qué bonito León! ¡Botecillo! En este lado podemos ver a los Micos A las Cacatudas El Mundo Araña ¿Quién? El Gato Araña Quiero poner un saludo de verdad Especialmente a Prados También a Prados Nos recordamos con Cariño profundo Fue un reencuentro especial Se sintió especial Tenía especial para él No creo que no va a lograr Superarlo Pero está aquí No me lo agradezco Allá no está bien Donde quiera que ustedes salúen Allá donde No vale nada Cuna de mayor Hijo de la Cuna de roteo Cuna de delincuentes, criminales Sicarios Sí, a ustedes Tú, tú que no están viendo Tú, que vives allá En los halcones escondidos De... Granja de soya ¿Qué dice Walter? Walter tecnotizado Aquí estábamos disfrutando Del... Pero grabemos el marido Pero grabá ahí el horizonte Bueno Para grabar el horizonte Tiempo de un monstruo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! 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 Ya traen el pescado frito Para... Para la guitarra Bueno 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 Es malo ¿Qué es? ¿Le gusta el efecto? ¿Le gustó el efecto? ¿Le gustó el efecto? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunto? ¿Qué te pareció mejor? ¿Aquí o allá arriba? Digo en el pital Son experiencias diferentes Hablo del pital Hablo del pital Como te repito Son experiencias diferentes Ok Cuando lo conozcas das tu opinión Vamos a escuchar a Walter Machuque La experiencia que vivimos en el pital Fue una experiencia inolvidable ¿Fuiste? Fuimos Fuimos ¿Y en el video no aparece? ¿Un tour virtual? ¿El Cadejo Sopo? ¿No aquel? ¿Por qué no apareces? ¿Qué es el chucho del video? ¿Por qué no apareces? Es que yo filmé toda la experiencia Ajá Una experiencia bastante... ¿Vos teníamos de camarógrafas? Sí Bastante inolvidable Donde convivimos... Donde convivimos como hermanos Bueno, así de que es convivir, convivir Interactuamos con la naturaleza Interactuamos diferente Convivimos en Costa Azul ¿Por qué? No, tampoco ¿Por qué? ¿Vos no has asistido a ninguna de las actividades? ¿No te sabes? Eh... Yo he andado... Iniciada Pues sí, yo ni sé Y luego generamos una discusión en frente de cámaras No, no, por favor Queremos de comportarnos Esas discusiones y críticas son... Puta Avila con funes Con funes Con funes Con funes Y son eficientes para la comunidad Sí Como aquí todo depende del... Sí, sí El centro de atracción que tenga la tierra, ¿no? Nada que ver... Porque como peón se paga el pescado, se niega a ser cazado Media hora esperando el pescado frío Hemos pedido un pescado desde hace media hora ¿Quién es que eres? Ese pez Ese pez Ese pez Bueno Estamos esperando un pescado frío Ya estamos llenos Pero tenemos un pescado frío Vale Es que es una estrategia para matar al tiempo Porque de arriba está cerrado ¿Ahora de arriba? Puede implicar porque nuestros amigos televidentes no entienden que es de arriba Bueno, la ampliación que se encuentra en dirección Sí La ampliación que se está haciendo En la libertad En el área de... En la educación del Ministerio de Brasil Y el nuevo gobierno que está entrando El día de junio ¿Puedes decir a qué altura está ubicada? Para que nuestros amigos televidentes En la altura del kilómetro 13 y medio De la carretera que conduce el Salvador al puerto de Libra Sí, ¿ya vieron mis queridos amigos? Como pueden ver La carretera está bloqueada en estos momentos Y si pueden... Si pueden tomar vías alternas Vías alternas como por allá Priyéndose un sur Mejor vayan a ser costa suyo Pueden ir a dar la vuelta acá por Huachapu Ahí está cerquita Si, genera un buen tráfico No, se pueden entregar una horita que falta más o menos Para que habiliten la nueva No, no debo Bueno, este... Amigos televidentes Este es un contacto directo desde el Tumco Con mi querido amigo Mario Land El Tumco El Tumco Yocard 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 Y a lo lejos La Roca Sin Sal Usted puede venir a delitarse de un delicioso baño Yocard Un sacado frito que nunca llegarás Un sacado frito que nunca llegará Es un cepillo Este es el54 El procutor quedó sin tubos Este es el que no te puede llegar sin el apraz No oi, no oi, no oi La receptura está fallando Estamos fallando Están violiendo ¿Escuchan? ¿Qué dices Mauricio? como que tiene un falsito que dice que no te escucho muy bien si, si, si un gran autífono un gran pierna el caracol me está fallando todo el domingo